La Gallina La Gallina La Illusión es un tesoro Dígame señor primero Si es que uno es como cero Pues el huevo o la gallina Diga que nació primero La gallina no La gallina no La gallina no Que pone los huevos de oro No te comas la gallina Que pone los huevos de oro La ilusión es repentina La ilusión es un tesoro Dígame señor primero Si es que uno es como cero Pues el huevo o la gallina Diga que nació primero La gallina no La gallina no Oye mi negra Venga a que una gallina Oye mi negra Venga a que otra millero Venga a que la gallina Oye mi negra Pues el huevo o la gallina ¿No sea de ser humano? Venga a quebrar Venga a que la gallina Oye mi negra